Youtubers están muy contentos con estardeos, pero dijeron que no les agrada del todo que si les donas más estardos, más que recomienda que dicen que sería como Pay2Win, ¿qué piensas al respecto? Un beso menor que tres. ¿Ahora me escucháis bien? Gracias por spameármelo, gracias por spameármelo. Es una cosa muy importante y la verdad, sacad clip de esto, porque sí que es una muy buena crítica, lo que acabas de decir, así que voy a responder a eso ahora. Es una muy buena crítica, ¿vale? Y lo entiendo perfectamente que tenga esa preocupación, pero te voy a decir porque no tiene sentido, ¿vale? Lo mismo que dicen, no, porque claro, si los vídeos con más estardas, entonces son más promocionados, entonces la gente puede coger y autodonarse desde una cuenta secundaria, que es como un poco... Pero bueno, la cuestión, en YouTube de siempre han existido los anuncios de vídeos pagados. ¿Nunca os ha pasado que de repente veis un vídeo y sale otro vídeo que es un anuncio pagado? ¿Me explico, no? Pues sería exactamente lo mismo. O sea, la gente no va a ver el contenido únicamente por esa razón y punto, pero además de eso, tendría que hacerlo desde muchas cuentas, porque como va a funcionar, sería que muchas cuentas diferentes se dediquen a donar. Entonces no tendría que hacer una cuenta, tendría que hacer muchas cuentas que se autodonen a sí mismo. Sería una tontería, de verdad. No tendría mucho sentido. En mi opinión, ¿eh? En mi opinión no tendría mucho sentido. Pero es que además, si es por pagar anuncios, que sería el equivalente a lo mismo, es algo que ya sucede en muchas otras plataformas. Tú, como creador, puedes pagar dentro de TikTok, Facebook, Instagram... Entonces es lo mismo, no hay ningún sentido, porque ya ocurre, ya puedes comprar visitas. En fin, eso, que tú, como creador, puedes comprar visitas en cualquier red social. Y no hay ningún problema. Entonces no veo dónde está el tema.